Punto por punto Excelente tarde de martes, bienvenidos al resumen informativo de este 14 de junio del año 2022. Soy Enrique Domínguez, arrancamos. Cayó alcalde suplente de Sosocotla y Sicario, presuntos autores del asesinato del presidente Benjamín López Palacios, ultimado en su domicilio el 11 de enero pasado, son Martín N. y Nicolás N. Se logró establecer de manera científica, de manera científica, la probable participación de Nicolás N. y Martín N. en este hecho delictivo. Con ello, se tuvo la información suficiente para solicitar de la autoridad judicial, esto es del juez penal, juez de control, una orden de aprehensión en contra de estas personas. Punto por punto Y siguen los pleitos en Sosocotla, hoy la jefa policiaca del autonombrado presidente municipal, Abram Salazar, denunció usurpación de funciones de Javier Jiménez, jefe de la policía del alcalde designado por la autoridad electoral. Me dicen, pues bueno, acude a Fiscalía a deslindarte de responsabilidades. Y se lo conducente, presenté mi declaración en Fiscalía el día de ayer, donde yo manifiesto que yo no reconozco a estas personas como mis elementos. Punto por punto Y en Tetelcingo siguen los jaloneos por determinar si se convierte en municipio indígena o no. Se gastarán cuatro millonzotes de pesos en la consulta. Es un poquito más de cinco millones de pesos, cinco millones cuatrocientos mil pesos. Y eso se debe a que tenemos que expandirnos a los cuatro municipios aledaños. Punto por punto No acaba la angustia de familiares de desaparecidos. Una madre busca a su hijo desde hace dos años en Ayala. Pues en el camino, cuando íbamos en el trayecto del camino, lo interceptó un amigo y lo invitó a un trabajo. Se fueron a ver el trabajo, pero pues nosotros nos adelantamos, seguimos al camino para ver si él llegaba. Punto por punto Morelos está convertido en una enorme fosa clandestina, afirman familiares de desaparecidos. Sino confirmar que todo el estado de Morelos es una fosa clandestina, que está siendo operada por el crimen organizado. Se llevan a nuestro familiar y lo entierran un metro, metro y medio bajo tierra. Punto por punto Marchan feministas para exigir justicia durante audiencia de un presunto violador en Cuautla. Esta es tu lucha. Mujer escucha. Únete a la lucha. Mujer escucha. Punto por punto Desalojan a extrabajadores de Tepalcingo que mantenían tomadas las instalaciones del ayuntamiento desde hace casi dos meses. Invité a los sindicalizados que se retiraran por el bien de Tepalcingo, de lo cual pues no tuvimos una respuesta favorable, pero la gente se organizó y para mí fue una gran sorpresa que llegamos en la mañana a hacer honores y había ayudantes, comisariados, representantes de los pueblos. Punto por punto Fue un tráiler, el responsable del accidente entre Ruta 7 y Ruta 13 en Boulevard Cuaunáhuac, en la que resultaron heridas varias personas. Pagará los daños la empresa del tráiler. Los responsables no es ni la Ruta 7 ni la Ruta 13, los envistió un tráiler que iba atrás y hasta aquí el peritaje, aquí lo tenemos. Punto por punto Firman convenio Cuautla y Cruz Roja. Reitera alcalde que la salud y la vida son prioridad en su gobierno. Por primera vez la Cruz Roja firma un convenio de colaboración con el municipio de Cuautla. Repercutirá en beneficio de toda la población de esta heroica e histórica ciudad. Punto por punto Destaca la Cruz Roja la coordinación de alcaldes con la institución para responder a urgencias de sus ciudadanos. Nosotros el beneficio que recibimos es un apoyo para atender a la población. La voluntad de este ayuntamiento de preocuparse por la población y nosotros para eso estamos. Aunque no recibamos el apoyo lo hacemos. Hoy pues con mucho más razón podemos tener un alivio en nuestros gastos. Punto por punto Gracias por su atención que sigan teniendo una excelente tarde. Yo lo espero el día de mañana con más información. Ánimo, ya casi es quincena. Punto por punto